Hemos una campaña que ustedes han visto los espectaculares, pues es precisamente para posicionar el partido y para cuando ya estén los candidatos, cuando menos que el partido ya esté posicionado y ya se vea eso, que es lo importante. Hoy por primera vez ya el PAN ya da muestras de que está posicionado, que llevamos muy buen posicionamiento en la ciudad, así que hay que seguir para adelante. Bueno, las actividades que han visto los espectaculares, ustedes mismos han visto trabajar internamente en el partido para que cuando salgan los precandidatos, pues ya podamos nosotros darles todo lo que el partido tiene para que ellos ya vayan con ciertas ventajas. En tener una base sólida en el partido, que es lo que ellos van a necesitar para poder trabajar.